Pues yo decidí iniciar mi carrera en solitario a los 15 o 16 años más o menos. Es verdad que siempre de chico he estado ligado a la música, pero sí es verdad que a partir de los 15 años ya empecé a cantar y demás. Y en concreto, sobre los 21 así, pues ya inicié mi carrera en solitario con mis composiciones, con mi grupo y mis conciertos, con mis músicos también, por supuesto. Sinceramente porque es la última, porque vamos trabajando sobre single. Todavía no tenemos un proyecto de disco en lo que se refiere a proyectos más grandes. Entonces hemos tirado de daño porque también teníamos ganas de innovar, de salirnos un poco de la música tan comercial que últimamente se está haciendo o también nosotros hemos estado haciendo. Y la verdad es que daño, pues yo creo que es un sello de identidad que vamos a ir corriendo formas y la verdad que muy contento con el resultado, con el equipo de trabajo que me he rodeado para que este tema salga a la luz y la verdad que súper contento. Que pasamos mucha calor, que pasamos mucha calor. Que lo grabamos en Exija, Exija se lo conoce, entre otras hay muchas cosas, su gastronomía y sus torres y demás, pero sobre todo porque es dicen de la ciudad que más calor hace y la verdad que era las 3 de la tarde y estábamos grabando el vídeo. Sí, lo pasamos un poquito mal, pero nada, la verdad que el resultado ha sido magnífico y la verdad que estamos muy contentos. Pues mira, la verdad que ha sido una experiencia bastante, bastante bonita y sobre todo ilusionante. Yo diría que esta gente que son de Alicante, Gipro Music Artists y Gipro Music Records, pues han apostado bastante. Tengo que decirles y dejar claro que el tema, aunque mucha gente me da la enhorabuena por la letra, es de Cris Masaro, que es también productor de este sello discográfico, que fue el que hizo la mezcla. También compositor, músico. Entonces, la verdad que él haya decidido apostar por mí y confiar en mí para que yo ese tema que él hizo, pues me lo lleve a mi terreno y le dé mi sello, por así decirlo. Pues la verdad que es súper contento. Y también, por supuesto, con Fernay Bonilla, que es el e-manager que está ahora ahí con nosotros trabajando todo a todo y súper contento con el trabajo que hemos al final lanzado y con los que quedan. Sí, sí. Yo la verdad que sí, que intento, sobre todo, sobre todo, cada concierto que hacemos, intento grabar algún que otro vídeo, que nos graben algún que otro vídeo, informar siempre a los seguidores dónde vamos a estar, qué es lo que vamos a hacer. Y muchas veces, quizás, quizás, soy muy ligero en contar las cosas. Y es verdad que, al fin y al cabo, es mi manera de ser. Yo, en mi vida personal, también soy de contarlo todo. Entonces, al fin y al cabo, yo creo que la gente, pues también tiene que conocer, no solo al artista, sino a la persona. Y como yo tengo bastante claro que quiero que me conozcan así, tal y como soy, pues sí es verdad. Tengo que contar que en julio, a primeros de julio o a últimos de junio sale un nuevo tema, pues lo cuento. Hasta ahora no tengo nadie, no hay nadie que, bueno, que dentro de lo que cabe nos prohíba contar las cosas que van a ir sucediendo en un poquito de tiempo. Entonces, la verdad que me gusta tener a los seguidores informados de todo. Pues mi nombre de usuario es Juan Jesús Music. Estoy en Instagram, en TikTok, en YouTube y en Facebook. Twitter es la única plataforma que no tenemos, pero sí es verdad que últimamente en TikTok estamos ya a punto de llegar a los 50.000 seguidores. Entonces, muchísimas gracias a esos 49.000 y algo que ya nos siguen. Invitar, por supuesto, a la gente que siga animándose a seguirnos, a compartir mi música. Y la verdad que súper agradecido. Entonces, todos somos cerca de 12.000. Entonces, la verdad que también súper contento. Pues mira, la verdad que tengo que deciros la realidad de todo este proceso. Y fue una realidad bastante bonita. Porque el tema estaba compuesto por mí. Entonces decidimos grabarlo en un estudio en Palma del Río. Con un DJ, Samu Barrera, que fue el que se encargó de hacerle una instrumental a la que yo ya había trabajado sobre ella. Y finalmente, cuando le pasamos el tema al manager, pues se lo pasó a Maki. Y a Maki le encantó. Entonces, claro, obviamente, aunque yo sé y reconozco que esa palabra que le dimos al DJ de nuestro pueblo, de poder hacer el tema con él, pues tuvimos más remedios, por así decirlo, que dejarnos guía por la producción de Maki, que hiciera una producción totalmente nueva. De hecho, incluso hasta parte de la letra colaboró Maki. La cambió él. Adaptó también el tema a la voz de Sara Jiménez. Entonces, la verdad que súper contento. Porque sí es verdad que el tema no es que haya marcado un antes y un después. Porque antes de ese trabajo ya veníamos haciendo un trabajo bastante grande. Pero sí es verdad que ha sido un impulso bastante grande en la carrera en solitario yo como artista. Y estoy súper agradecido con Maki, con Sara Jiménez, por supuesto, con el que más estoy codo a codo y súper contento es con Joaquín Garzón, el productor de Maki, de T. Montano, como artista. Y que le estoy súper agradecido y le voy a estar siempre agradecido. Pues mira, curiosamente, Luis Marván, o sea, nos conocíamos a través de TikTok, a través de Instagram, nos comentábamos. Y un día coincidimos en una playa. Yo estaba en una playa, él puso una historia y le dije, oye, sí, me parece a mí que estamos cerquita. Digo, ¿por qué no nos vemos? Estábamos todavía en pandemia y todo. Entonces, ya que nos pusimos las mascarillas, nos vimos, nos saludamos. Y ya hablamos, oye, mira, ¿qué te parece si me lo ofreció él? Me ofreció Luis Marván que me metiera en su tema, que tenía una bachata que quería ser flamenquita, que le gustaba mucho como cantaba. Y la verdad que también fue un trabajazo bastante bonito. De hecho, estamos todavía, estamos todavía en los primeros puestos en la lista bachata y flamenco de Spotify. Entonces, la verdad que estamos súper contentos con ese tema y que nos ha dejado muy buenos momentos. No, no. Hay un primo mío que es Guitarrista, que podría estar dedicado plenamente a ello también, pero por otro lado, también en el otro sector del trabajo, de fotógrafos. Y la verdad que también se podría haber dedicado a la música, pero hasta el momento yo creo que si no me olvido y si me olvido que me perdonen, creo que yo soy el único que me dedico en parte casi enteramente a la música. Bastante, bastante sorprendente. Y te digo esa palabra porque es una empresa que yo no conocía, que nunca habíamos trabajado juntos, pero sí venía muy bien recomendado. Julio Flores, que con el primero que tuve una colaboración, pues me lo recomendó. Y la verdad que tengo que decirlo, y tengo que decirle a todo el mundo, que la Brieta Studio tiene una profesionalidad espectacular. De hecho, desde que ya le pasé más o menos el tema, ellos ya estaban con el guión. Yo sí es verdad que me gusta mucho hacerme mis películas y vamos a aportar todo lo que pueda, pero sí es verdad que ellos también le pusieron un poco de sentido a toda la historia que queríamos hacer. Y la verdad que tanto profesional como personalmente son una maravilla y el trabajo que han hecho ha sido para mí, para mí, para mi gusto y me quedo súper a gusto diciéndolo, pues el mejor trabajo de videoclip que tengo hasta el momento. Pues bueno, yo primeramente gracias. Primeramente gracias porque sí es verdad que sin ellos, pues nada sería posible. Sí es verdad que, bueno, que también le tengo que dar muchísimas gracias a toda la gente que nos contrata, ayuntamientos, empresas de bookings y demás, pero sobre todo, pues bueno, a los seguidores que estén ahí pendientes porque ya llegando, habiendo llegado a este punto que no pensábamos llegar, pues ahora con este apoyo y esta colaboración que ha salido con la gente de Gipro Music, pues la verdad que vienen bastantes temas. Ya, como digo, les digo a mis seguidores es que a partir de mayo, o sea, a partir de junio ya, a finales de junio, estará un nuevo tema en la calle, así que estoy deseando ya de ponernos con el videoclip y demás, de escucharlo terminado, porque voy a estar el productor dándole los últimos retoques y ojalá y lo tengan prontito. Ángel de la Guarda. Ángel de la Guarda porque tiene un significado bastante directo. Va dedicado a dos personas que eran de mi familia, fallecieron hace unos años y bueno, para mí personalmente han sido y siguen siendo muy importantes en mi día a día, diría yo. Entonces, sí es verdad que hay muchísima gente que a través de TikTok, pues ha visto reflejado con esa canción y en muchos conciertos, en la mayoría ya diría yo, que siempre me lo piden. Da igual que estén en una feria y estén bailando, pero al final llega y llega alguno, alguna señora y te pide Ángel de la Guarda. Entonces, para mí, que es un tema que ha salido de la manera que ha salido y que es tan especial para mí, que sea ese, curiosamente, el que me pidan, pues la verdad que me pone muy contento y nada, yo creo que ese es el camino. ¿Hace dos semanas? ¿Hoy? ¿Hace dos semanas? Uh, hace ya bastante, hace ya bastante. Hace un mes. No he terminado nunca ninguno. Hace diez minutos. Pues sí, tengo costumbre de calentar, de pegar unos saltitos, de acordarme siempre, siempre de precisamente a las dos personas que va a dedicar Ángel de la Guarda y después como costumbre, costumbre ya disfrutar. Disfrutar desde que estamos probando sonido hasta que termine el concierto. Pues la verdad que tengo que agradecer que me hagas esa pregunta porque para mí ha sido algo inolvidable. El concierto de Antonio José, pues, al menos hasta la fecha, en Palma del Río fue un concierto histórico y la verdad que después de haber estado tantos años ahí trabajando, verme en el mismo escenario compartiendo cárcel con Antonio José, artista al que conozco y, bueno, tenemos nuestra amistad, pues la verdad que súper contento y después en sí, ver que después de los veinticinco o treinta minutos que yo hice, pues la gente me pedía otra, 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 pues la verdad que todavía más contento. Eran cuatro mil personas que había allí en Palma del Río, estaban en mi pueblo y lo pasé un poquito mal al principio porque tenía muchos nervios y demás, lógicamente, pero después es verdad que disfruté lo más grande. Y con Camela, yo te puedo decir que el año pasado tuve la suerte de coincidir con muchos artistas, pero sí tengo que quedarme con uno es con Dioni. Con Dioni, la verdad que es un tío bastante cercano, que en el momento que me vio desde primera hora me echó el brazo por encima, me lo cedió todo, lo de ellos, y la verdad que, bueno, incluso me dieron la oportunidad de poder repetir una segunda vez. La primera fue en La Campana, Sevilla, y la segunda fue en Arjonilla, en Jaén. Y la verdad que para mí fue algo que no voy a olvidar nunca. Sobre todo la cara de mi padre, porque yo Camela lo he escuchado, pero mi padre todavía más, entonces ver la felicidad de ellos, pues para mí fue algo bastante grande. Pues yo creo que a día de hoy he cumplido el poder mantenerme en los escenarios, el poder tener una serie de conciertos, un número de conciertos al año, y sobre todo ir cumpliendo metas poquito a poco. Y una de las más simples es poder ir siempre, por ejemplo, con mi banda, y después sacar música que yo haya compuesto, también se ha cumplido, compartir escenario con varios artistas, el sueño, por ejemplo, de poder haber hecho la colaboración con Maki, o incluso el concierto que hice con ellos como coristas, pues son sueños que se han cumplido, que no esperaba mucho menos cumplir, y la verdad que, ya te digo, poder ir creciendo, y que cada vez vaya viniendo más gente a los conciertos, y la gente valore lo que estamos haciendo, pues para mí es un sueño hecho realidad. Viene prontito, viene, Daño ha salido ahora el 12 de mayo, hace poquito que salió, y tengo que deciros que prontito, ya os digo, a finales de junio, primeros de julio, no sabemos exactamente, se están moviendo esas fechas, vamos a lanzar otro nuevo single, donde en este van a poder bailar un poquito más la gente, y tiene un rollo bastante chulo, y nada, estamos ya pendientes de grabar videoclip, y mostrarlo a la gente. Pues bueno, soy Juan Jesús, y estoy encantado de estar aquí con la gente de Guau, Miau y más. La verdad que es una entrevista maravillosa, muchísimas gracias, y yo espero, y ojalá y prontito nos podamos ver.